Estados Unidos, México y Canadá pusieron en marcha la histórica modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con expresiones coincidentes en lograr acuerdos que beneficien a trabajadores de los tres países. Robert Leichthyser, el representante comercial del presidente Donald Trump, sostuvo que los tres socios norteamericanos están de acuerdo que el TLK necesita modernizarse, tras 23 años de edad, y aseguró que el presidente Trump quiere una mejora mayor del tratado y no solo retoques, pues señaló que ha provocado el desplazamiento de más de 700.000 empleos estadounidenses y déficits comerciales crónicos con México y Canadá. Por su parte, el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, celebró la importancia del acuerdo y aseguró que no solo ha sido exitoso para incrementar los flujos comerciales, sino para crear la plataforma de una visión común en América del Norte. En su turno, la canciller canadiense Chrystia Freeland señaló que su país acoge con beneplácito la modernización del telecán porque busca ser lo más progresista en temas como los derechos laborales, ambientales, de género y de los pueblos originales. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.